Música Hola platanitos, ¿está bien? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Ecuador Si nos encontramos aquí en los serviales de Q-Crash Game Para echar una partida en el mapa de los juguetes Y aquí está mi compañero, es Superman Si, es algo extraño, así que bueno Como siempre, tengo el kit de los platanotes Vamos a empezar aquí ya, encendiendo aquí esta maquinita Subiéndole el nivel Y hola compañero, si me perdonas voy a pillar 10 de oro, no, de hierro Para encender la otra maquinita, y ya te dejo en paz Venga, hasta luego compañero, ya sabéis que me encanta Jugar en Q-Crash, este es mi mapa preferido Y hoy quiero dar un poquito amor A los señores que están al lado, los primeros Porque son un equipo verde, y son los que tenemos más cerca Así que bueno, ahí está, vale, perfecto Lo primero que voy a hacer es mejorar esto ya a nivel 2 Para poder tener más hierro Por así decirlo, ya que mi compañero se va a craftear Cositas, pues esta máquina está mejorada Es más rápido, y vale Ahí están haciendo puente al medio, esos son los Azules, vale, los amarillos Que, que, ese hombre que está haciendo Eh, a lo mejor me da por ir a por los amarillos Y todo, eh, es que ese hombre ha hecho un puente Un poco extraño, la verdad, pero Bueno, así es, él es feliz, vale, así que venga Hacemos lo primero de esto que sí Es un piquito, y luego un par de Bloquichuelos sexys para hacer un puente Creo que voy a ir a por los amarillos esta vez, eh Por primera vez en la historia de este mapa No voy a ir a los que tenemos al lado aquí, sino A los que tenemos enfrente, así que venga Allá que me voy, amarillito va a ser Uno menos, así que venga 42 bloques, me dará, no me dará ¿Qué decir? Yo creo que sí me va a dar Así que bueno, aquí nos encontramos Equipo rosa en el día de hoy Ya sabes que como Juno es el poder rosa Pues me he metido en el equipo rosa Así que mi compañero, por favor, que me ayude Hoy me da igual si va a proteger el huevo o no Porque podemos ganar prácticamente Sin huevo, o sea, simplemente Administrando bien nuestras energías Por así decirlo, mira Ah, mira, aquí está el hombre, mira Hola, hombre, venga Ahí está, hola, amigo Vale, adiós, compi Se ha quedado un poquito la cadete ese hombre Vale, venga, usted intercambie cosas Ahí está Oh, to, 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 to Venga, ahí está, hasta luego Se quedó sin huevete, amigo No, porque Lo siento mucho Adiós, vale, hasta luego Y llega el otro señor Oh, me quiere matar con un hierro en la mano Hasta luego, vale, perfecto Juno aniquila al equipo amarillo En cero coma, vale Lo bueno es que Mientras uno estaba en el medio El otro estaba haciendo puente a la otra isla Y vamos, que no se han preocupado Ni siquiera en poner bloques en su huevo O sea No sé, ha sido algo muy extraño Vale, compiñero Creo que está por ahí chetándose Así que muy bien hecho, compañero Yo de mientras voy a hacerme aquí La de madurita Tengo que sacarme también la comidita y demás Ya voy a chetarme lo normal Por así decirlo Para no morir tan fácilmente Porque ir por la vida sin armadura No lo recomiendo Vale, este es mi compañero Sí, vale, es de color rosa Hola, amigo Vale, ¿esto está mejorado aquí? Eh, no, vale Pues lo mejoro Ahora me hago aquí bloques y comida Y a por los señores rojos Que tenemos justamente al lado Vale, está así Ahora comidita Y suficiente Vale, compi Eh, creo que Te vas a venir conmigo, ¿no? Por lo que veo Vale, si Seguimos haciendo el puente ese Podemos llegar rápidamente, eh A ver Vamos a ver, señores rojos Que no me vean Si no me ven los rojos, GG, eh Vale, vale Cuidado que el pico lo tengo en el 3 Ah, se ha muerto mi co... ¿Cómo se ha muerto mi compañero? Pregunto Pregunto cómo se ha muerto ese hombre A ver, pico en el 2 Vale, tranquilo Nia, 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 nia Nia, 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 nia Nia, nia, nia Nia, 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 nia Nia, 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 nia Ahí está Así un huevete Que se quedó Vale, aquí Eh, hola Hola, hola Adiós Eh, pero pégame Nada, no me pega Mira, y aquí viene el otro El gris, ¿sabes? Que es en plan Pues aquí bugueando, ¿sabes? Bugueando el cube crash El tío Ah, mira, aquí está el otro Hola Hola, señor gris Adiós, señor gris Vale, ahora tengo que ir a por los grises Vale Hola, amigo Vale, vale, vale Se han quedado todos bugueados Pues subo Venga, venga Que les rompo el huevo a los grises ahora, ¿eh? Que se han quedado ahí O sea, ha venido este que no tenía nada Y el otro está aquí Paralizado Y como no se puede morir Pues mejor Mira, mira Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Adiós, amigo Vale, perfecto Y ahora vengo por aquí Adiós Sin huevete Se quedó Venga, vente para acá Deja de correr No, si ya está Ya moriste Venga, hasta luego Y ahora el otro gris Está metido aquí dentro Bugueadito Porque no puede hacer nada El pobre Míralo Señor Señor ¿Qué le pasó? Está bugueadito Vale Si le viene el otro Estaría muy guay, ¿eh? Vamos a ver Compi Vale, ahí viene Hay que matar a ese hombre Vale Se ha tomado una poción De algo Vale, compi Vente para acá Cuidado Que viene un azul Que viene un azul Vale, espérate A ver Hay que matar a ese Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos Creo que su poción Intimifu Hasta luego Vale Y ahora ¿Cómo sale más así de aquí? Vale, pues lo único que puedo hacer Es buguear esto a saco O sea Hacer así Hacer en plan block glitch Porque es que si no Esto está Un poquito Esto está perdido O sea ¿Cómo te has bugueado aquí, señor? Pregunto A ver ¡Oh, mira! Vale, que buena O sea El tío se podía haber desjugueado Poniendo un bloque ahí Y el tío Pues se ha quedado ahí media hora Vale, pues muy bien A ver Quedamos Cuidado Uf Que casi salto, tío Quedamos Los azules Y los verdes Así que venga Compi Esta tiene que ser nuestra partida Porque lo estamos haciendo muy bien Aunque te hayas muerto tú solo antes Lo vamos haciendo bastante bien Así que venga Por aquí dentro Voy a pillar Un poquito de cosas Tanto oro como diamantes Por si hace falta Aquí al lado hay un verde Así que vamos a aprovechar Vamos a aprovechar que el señor está acá Vale, mi amigo me está siguiendo Es un grande Mira, ahí está Venga, copi Vamos, ahí viene Ahí viene Ahí viene Dios Este tío si le salta Puede ser el amo Venga, señor Sáltale Sáltale Que le salte Que le salte Vale Si este es verde El otro verde tiene que estar allí en su isla Así que venga A por el otro verde No, 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 no No, no, no Vale Ha muerto el otro verde creo Así que ahora solo tiene él Y el otro Vale No tiene nada, eh No tiene nada Hola amigos Hola amigos Hola amigos Vale, gracias, gracias, gracias Adiós que me voy Adiós que me voy Sin huevos se van a quedar Hasta luego Vale, perfecto Viene uno con el pico Todo emocionado Y lo mato Hasta luego Y el otro está muerto Vale Quedamos los azules Contra los rositas Y creo que el puente Si el puente está hecho Esto puede ser GG, eh Vale, no, no está hecho Vale, compi Eh Vamos a encender esta máquina Vamos a coger bloques Y vamos a ganar esta partidita ¿Por qué? Porque nosotros lo valemos Yeah Vale Eh, podría hacerme una pechera Ya que estoy Me voy a hacer una pechera rápidamente Ya que tengo 5 diamantitos Y así aguanto un par de golpes más Vale, pechera Ahí está, para más Sí Madre mía Cómo vamos a arrasar esta partida Ha sido increíble O sea En un momentito Hemos roto no sé cuántos huevos Le hemos liado aquí Con boost Con cosas raras Pero oye Yo me lo paso bien Que es lo que vale Venga, ahí está Amigos Amigos azules Eh, vale Me van a ver, me van a ver Pues lo mejor que puedo hacer Es subirme al osete Así que venga Subimos al oso de peluche Vale, compiñero Vete conmigo Que si subimos al oso Esto huele a gigi, eh Vale, ahí está A ver, ¿dónde están? Vale, están ahí Están ahí Vale Ya no puede saltar Ya no puede saltar Ja, ja Pringadito Vale, vale, vale Ahí está Adiós 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 Aquí en toda la cabeza Fuera Y me queda un platanote Y queda de supercrafter Vale, este no es Pero no me asustes así, compañero ¿Dónde está el que queda? Hombre, ¿qué queda? ¿Dónde estará usted? A lo mejor fue a rompernos el huevo El hombre ese, eh Hay que buscarlo Hmm Venga, hasta luego Era ese, ¿no? Ja, ja, ja Adiós Pues nada, platanitos Espero que ha gustado muchísimo Este vídeo de Eggwars Acompañados por la señorita Y uno, dale un like Si os ha molado este vídeo Por esta gran partidaza En la cual hemos roto No sé cuántos huevos Y he matado a un montón de personas Así que bueno Espero que haya gustado muchísimo Abuelo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós